Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a esto que es K-Pop Frito. Yo soy Clary y como todas las semanas te voy a estar acompañando en un nuevo resumen con las noticias más importantes del K-Pop. Recordá que si entras a www.airedesantofee.com.ar podés leer todas estas notas y muchas más. Los fanáticos de Blackpink comenzaron la semana con muchos rumores porque se habló de que Jisoo, la integrante del grupo de K-Pop femenino podría estar en una relación sentimental con Sonung-min, el jugador del Tottenham. Tras esto, Weiji Entertainment emitió un comunicado y confirmó que los rumores del noviazgo de Jisoo son injustificados. Además, la agencia pidió que se frene la información infundada ya que todo esto podría perjudicar al idol. 2AM le trajo muy buenas noticias a sus fanáticos ya que harán su regreso tras 7 años de pausa. El 12 de octubre a la medianoche en Corea del Sur, el grupo de K-Pop sorprendió en sus redes sociales confirmando su próximo material titulado Ballad 21 FW. Junto al anuncio oficial lanzaron un calendario que indica todo lo que lanzarán hasta el 1 de noviembre, día en que por fin saldrá a la luz su nuevo disco y el videoclip de su canción principal. El miércoles pasado, la agencia The Anything confirmó que el nuevo material de Los Chicos, lanzado hace muy poquito tiempo, ocupó el primer puesto en la lista de mejores álbumes de iTunes. Según indicaron, Dimension Dilemma se ubica en lo más alto de 26 países, entre los que se encuentran Estados Unidos, Japón y Francia. Además, la canción principal del álbum ocupó el primer lugar en el listado de mejores canciones en 6 países. El 14 de octubre, FNC Entertainment, la agencia a cargo de SF9, confirmó que dos de los integrantes del grupo de K-Pop vieron positivo por COVID. Luego de realizarse pruebas de PCR, tras un contacto estrecho con un caso confirmado, Wee Young y Da Won vieron positivo. Mientras que los otros 7, en un principio, dieron negativo. Actualmente, los dos integrantes de SF9 se encuentran autoaislados y siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Y ahora sí, tenemos que hablar de BTS. BTS que nos dejó 3 noticias muy importantes. En primer lugar, se confirmó que el grupo de K-Pop se convirtió en el artista con más número 1 en la lista de ventas de canciones digitales de Billboard. El 11 de octubre pasado se dio a conocer la última clasificación de las listas más importantes para la semana que finaliza el 16 de octubre. Según se mostró, My Universe, de Coldplay y BTS, ocupó el primer puesto por segunda semana consecutiva. De esta manera, gracias a que la colaboración del grupo de K-Pop y de la banda de rock británica, su icono más alto, BTS logró llegar a la semana 45 en la parte superior de una de las listas más importantes de Billboard. De esta manera, superó a Taylor Swift, quien se mantuvo por 44 semanas. Y el miércoles 13 de octubre, ARMY de todo el mundo estuvo de festejo ya que Jimin cumplió sus 27 años coreanos. Como nos tienen acostumbrados los fanáticos del K-Pop, a través de increíbles regalos y proyectos, le demuestran todo su amor a sus artistas favoritos y esta no fue la excepción. Además, los fans de BTS fueron a las redes sociales, más precisamente a Twitter, para hacer tendencia a Jimin. Entre los proyectos más increíbles se encuentra el de Park Jimin Bar, una fanbase china, quienes hicieron un banner personalizado colgado de un helicóptero que viajó por las rutas exclusivas de Estados Unidos y de Australia. Además, los fans de Ucrania hicieron que Jimin aparezca en la pantalla LED más grande de toda Europa. Los de Francia festejaron en cumpleaños iluminando la Torre Eiffel. Y ARMY del Caribe adoptó una ballena jorobada y una tortuga verde en nombre de Jimin. Y un día más tarde, la agencia a cargo de BTS tuvo que salir a aclarar algunos rumores de citas que involucraban a V. La información surgió luego de que V fue visto el 13 de octubre, un día antes, en la Feria Internacional de Arte de Corea junto con esta joven y su madre. Algunas de las personas que estaban en el lugar comenzaron a fotografiarlo y a compartirlo en sus redes. Tras esto, Hype brindó un comunicado y aseguró que V y la familia son solo conocidos y que los rumores de citas no son ciertos. Hasta aquí el resumen de esta semana. Espero que te haya gustado. No te olvides de suscribirte, de darle like, de comentar qué te parecieron estas noticias y de compartirlo con tus amigos. Además, recordá que si entras a www.airedesantafed.com.ar podés leer todas estas noticias completas. También podés seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Nos encontrarás como Kpop Frito. Y nosotros nos vemos en otro video. Bye! No I get the feels Boy ya, boy ya, boy ya, no I know you feel it through ¡Suscríbete al canal!